Apoyados por varias instituciones oficiales y privadas de la ciudad, líderes de la Comuna 4 llevaron a cabo jornada de embellecimiento de uno de los parques más emblemáticos del sector, el del Bosque, en el Barrio Cincuentenario. Con el grupo de equipo de los ediles de la Comuna 4, somos cinco ediles que estamos emprendiendo campañas de jornadas de aseo y de mejoramiento y recuperación de zonas verdes. En este momento estamos en el Parque del Bosque, un parque emblemático para nuestro barrio del Cincuentenario de la Comuna 4 y estamos junto a la administración en Granados con la Secretaría de Infraestructura. Con los guantes puestos, los representantes de la comunidad buscan generar conciencia sobre la preservación de estos espacios de sano esparcimiento y recreación. Que cuidemos de verdad este parque porque ese es algo emblemático para ellos, de los cuales pueden venir aquí a ejercitarse. Bien, tenemos un parque biodegradable y entonces es indispensable que ustedes hagan parte de este proyecto. Junto a miembros del Escuadrón de Arborización de la Secretaría de Infraestructura y Empresas de Aseo de la Ciudad, se llevó a cabo la jornada de limpieza. Comenzamos acá con el barrio, con el Parque del Bosque, que es un lugar emblemático para la Comuna 4 y mirar a ver cuáles son los procedimientos que se siguen para seguir con las otras actividades de recuperación de los parques. Pues le hacemos un llamado a la comunidad que tengamos sentido de pertenencia y que así como se los dejamos, los dejamos bien recuperaditos y ayudarnos y en pro de la comunidad. Algunos árboles que representaban riesgo para la comunidad fueron podados y sometidos a mantenimiento con el fin de garantizar la integridad de quienes hacen uso de este lugar.